Hace meses seis sillas Vamos a tocar la que cantó Américo Cuando estés aquí antes ¿Podría mirar en el ojo? Tú eres como un ángel Tus cabos me hacen llorar Tú flotas como un mar En un mundo hermoso En un mundo hermoso En un mundo hermoso Tú eres tan especial Me deseo que yo era especial Pero soy una crema Me deseo que yo me deseo Me deseo que yo me deseo Me adoro Me adoro Me adoro Me adoro ¿Qué es eso? Mi deseo que sales What the hell am I doing here, out of my lawyer, oh, 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 she's running out again, yeah, she's running out again, yeah, she's running out again. She's running, 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 running. ¡Gracias!